Buenas gente, estamos en Dishonored, la muerte del forastero, capítulo 6, si no me equivoco. Y nada, tenemos que ir a la casa de Sanjun, que de hecho estamos en su casa, recién llegados. Y tiene que darnos una llave, con esa llave abriremos una caja fuerte, supongo que es, o algo así, para ir a por el cuchillo, con el que mataron al forastero, que está en el banco central. No sé si hay que pillar dos llaves, o tres, creo que son tres, porque había una que es la dueña del banco, que creo que tiene una llave. De momento tenemos una, que es la que le pillé a Iván Jakovski, o algo así. Y nada, vamos a... estamos recién entrados aquí. Estoy jugando en caos elevado, así que aquí va a palmar todo el mundo. Vale Coño Dos menos ¿Por qué ha hecho ruido ahí, en vez de matarle a ese giloso? Pues... Yo mato aquí a sirvientes a todo el mundo, eh. No sé si me ha detectado alguien más. No sé si me ha detectado alguien más salvaje puede ser el juego, ¿no, no? ¿Puedo firmar aquí o algo? Como en la fiesta de Ladyboy, ¿no? Que llegabas y firmabas. Te cargabas a todo el mundo y luego firmabas como que habías estado, para hacer acto de presencia. ¿No quieres casarte con el... 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 Descargar? Vale, eh... Contratos los habíamos hecho, si no me equivoco. Sí. Acoso en el trabajo. Falta este, que es en el banco. Y este de muerte al mismo, creo que no me ha dejado hacerla, porque lo mismo... Lo he matado antes de pillar el contrato O algo Oye, esto Parece que voy a palmar ahí, eh No se puede tocar el suelo Vale Creo que voy a poner Es que no se si ponerlo Lo de al teletransportarme Que no se vea la marca Esto habrá alguna forma de quitarlo Que puede ser por esa puerta Hostia, podría coger a uno y tirarlo para acá, eh Tiene que ser divertido Esto me va a matar de una Esto no se puede... No Hay un talismán por aquí, dice ¿Qué se supone que hay aquí que está tan protegido? La puerta, ¿no? Me imagino Vale, tiene que haber alguna forma de quitar eso No te conozco Ni falta que hace Vas a pillar a este Y vamos a meterle una descarga Aunque la puerta... La puerta en teoría puedo pasar por ahí No ha muerto, eh Estoy inconsciente Tenía yo creo que un talismán Que me permitía tirarlos más lejos, ¿no? Menos daño por las explosions A ver, voy a quitar este Pone que lanzas los objetos con más fuerza No sé si cuenta también las personas Sí No hace nada Tenemos puerta por ahí Guía de mi colección Sanjun Guitarra, tal, tal Bueno, a mí eso me da un poco igual Hay un talismán por aquí también Ahí no Puede que esté abajo, ¿eh? Guía de mi colección Esto es lo mismo ¿Dónde estará? Yo se he partido en la mitad, ¿sabes? ¿Y eso qué ha hecho? ¿Pero qué haces? Que lo estoy tirando para... A ver Os voy a apuntar al suelo No Apunto para allá y se va para arriba Vale, ese sí que le ha dado bien Al otro no, ¿eh? Pone que estaba por aquí, ¿no? Sí Podríamos usar presagio A ver, vamos a usar presagio para el talismán ¿Cuál era? Este era el desplazar... Creo que era este, ¿no? No, este es el... Este creo que es Bueno, con esto podría pasar allí A lo mejor, mira, está aquí Ah, no, ese es un cuerpo Ahí arriba Vale Pues ahí arriba hay uno Receta de lengua dulce Club Spector No Seguimos en la mansión Esta es la otra entrada ¿Cómo se sube ahí arriba? En el piso de arriba será Creo que en este piso Está todo mirado, ¿eh? Eso también Bueno, está todo menos la puerta esa Y esto Llave de... ¿Qué ha dicho? Montaplatos ¿Y no la tenía ninguna de las doncellas? Sanjun Está arriba Vamos a mirar abajo primero Hay otro talismán por aquí Anguilas No lo veo He estado cerrado, vale Guía de mi colección Joder, qué pesado con su colección, ¿eh? A ver si veo el talismán Ahí arriba había uno Está aquí Vale, está aquí Acechador veloz A ver qué hace esto Voy a quitar ese Con las armas enfundadas No O sí A ver, enfundadas Es con las armas guardadas, ¿no? Sí, sí Yo nunca voy con las armas guardadas Por aquí hemos entrado Esa puerta no la he mirado Vamos a probar una cosa Ponte en mi lugar Si no te... No quiero porque estaría muerto Este tiene una llave Eso por verme Aquí el que me ve Muere Y el que no También ¿Hay un talismán Por aquí también, o qué? Está todo lleno De talismanes, o qué Pan Eso que es Zanahoria Está por aquí En algún cajón o algo Se puede abrir Está allí No será ese, ¿no? No, ese está muy lejos ¿Dónde está el talismán? A ver, voy a sumarme todo esto Para que deje de iluminarse Esto no lo abre, ¿no? Qué pena Digo, incinero a alguien ahí Ahí arriba no abre nada Queda la planta de arriba Está por aquí Podría estar arriba, ¿eh? Creo que es el de arriba Moneda de dos Talismán Está arriba, vale Y hemos pillado una llave Esto era para salir Esto no lo he visto yo O sí No recuerdo haber pasado por aquí La verdad No, me habría llevado esto, ¿no? Joder con su colección, tío Qué pesado Nada Vale, hemos dicho Que estaba arriba Memorias de Galvani Esto abre Lo mismo Hay alguna palanca En algún libro O algo, ¿eh? Es una entrada secreta Joder Qué bicho más feo Vale No, parece que haya nada A ver si encontramos Tenemos un talismán allí Y otro allí Hay que subir La segunda planta Estaba todo mirado En teoría Pero por lo visto Me queda ese talismán Vale, claro Aquí no había entrado Cocktail caliente Esto creo que hace que Explotan más las botellas ¿No? O algo de eso Me lo voy a llevar puesto Y esto Será para el montacargas Imagino, ¿no? Cocina Planta superior Planta privada Planta galería Puedo subir andando Pero, ¿de qué me sirve a mí esto? Esto hay que quitarlo De alguna forma Vamos para arriba Tengo ganas de una pelea Hay un logro Haciéndote pasar Por el Por el tío este ¿No? El San Jun Así que Lo voy a llevar preparado El poder Vale, está ahí en la caja Fuerte A ver con qué os mato A ver, vamos a probar Una cosa Si le tiro esto ¿Qué radio tiene? ¡Qué guapo! Guapísimo, tío El arma este Mira, mira la cabeza Guapísimo, tío Este arma ¿Quién podría regresar Incolmes? ¿Y esto? No se puede leer Diario de San Jun A ver si está aquí La clave De la caja fuerte No ¿La llave de su caja fuerte Es una canción? Vaya Entonces Esta se oye Por todas partes Es popular Vale Habrá que ponerla En el audiógrafo Lo que no sé Lo que no sé Debería dejarle Kao primero Creo que es ese de ahí ¿No? Esto, pero Era una belleza Tom sabía ¿Por dónde? A ver Resistencia A ver Resistencia Que hace Aumenta la salud Sí Ahí arriba Hay algo Se supone Que este tenía Que cantar De algún lado ¿Qué pasa? F5 A ver si puedo hablar Con él Aunque no creo Se va a comer la pared La curiosidad Te espera la muerte Venga, venga Ataca Nuestras costumbres Superan tu débil comprensión Te vas a comer la pared otra vez Esfuerzos inútiles Aún así Te mataré Venga Tercer intento No El cabrón Es así Y tú sí Hijo de puta Que me mata Debiste haberte quedado ¿Quién cantará en tu funeral? Nada Había un logro De hacerse pasar por él Pero no sé cómo es Iba a matarle igual Así que Esto qué es Un baño, ¿no? Imagino Es que me encanta Cuando me atacan Con la espada Y les bloqueo, macho Y se van para atrás Qué pesado Con tu colección eres, tío Ahí no hay nada Esto imagino Que será para desactivar Espérate F5 A ver si lo voy a pegar Y me voy a morir o algo Qué raro Llave de la salita De monoplatos ¿Cómo se quita eso? Esto seguro que lo ha inventado el Jindos Ahora no sé dónde está tu cabeza, tío ¿Qué he hecho yo con tu cabeza? Que la quiero electrocutar Aquí Vamos a pillar el Bueno, primero pillamos esto Pero he abierto muchas No debería ser muy difícil No tiene clave Es poner esto Esta no ¿No? A lo mejor tiene que ver Con algo de su colección, ¿no? Eh Cantar Nunca se me dio bien cantar Solo la voz de San Jan puede abrir esto ¿Y no está la voz esa? Quizás no Cantar Lo mismo no tendría que haberle matado, ¿eh? F4 Creo que Si lo traigo aquí Y lo poseo Me hago pasar por él Y cante Está muerto, tío A ver si puedo cargar más para atrás Aquí estaba muerto ya No lo sé A ver si aquí está con vida todavía Lo que pasa es que no se mueve de la habitación Así que Vale, aquí está con vida Ven para acá Lo que pasa es que No puedo amenazarle A ver, canta hijo Hijo puta Nunca vi una caja fuerte como esa Pero he abierto muchas No debería ser muy difícil ¿Cómo lo hacemos? A ver Nuestras costumbres superan tu débil comprensión No te mato porque no quiero Porque estoy pensando a ver que hago contigo Estás dando lo mejor de ti ¿Por qué? ¿No dirías que no notaríamos tu desaliño En un sitio elegante como este? Debiste haberte quedado en la alcantarilla En la que naciste A ver Estoy intentando probar una cosa No sé si va a funcionar Ahora sí, ¿no? No le he hecho eso A ver, F4 A ver si puedo poseerlo de alguna forma Lo que pasa es que me carga cuando ya está muerto Tengo que hacer un F5 ahora Al cargar aquí Para que se sobreescriba Tiene que haber alguna forma No quiero irme sin ese talismán F5 Creo que la máquina esta A lo mejor, yo que sé Me impide poder poseerle Te lo he robado yo, eh Creo A ver cómo hacemos esto Creo que voy a dejar que me vea Y me voy a ir para la otra Que nos vea Eso es, cierra ahí Le he poseído Esfuerzos inútiles Aún así Te mataré Debiste haberte quedado En la alcantarilla A ver ahora ¿Cómo coño funciona esto? No sé cómo funciona Que se me recargue esto un poco Nunca vi una caja fuerte como esa Pero he abierto muchas No debería ser muy difícil No sé por qué no me deja No mereces el favor del forastero ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Qué pasa si te dejo cao ahora? Vale, he cogido algo, creo Cantar Ahí está A las máquinas No se las engaña Solo la voz de Saint-Jean Puede abrir esto ¿No me estoy haciendo pasar por él o qué? Necesito su voz Pero el audiógrafo estará para algo ¿No? Esta no Esta no Igual sí Hijo de puta A ver si hay otro por aquí A ver, F4 No me convence esto, eh Voy a mirar a ver qué hay que hacer Porque no me queda nada claro Yo creo que tengo que poseerle Pero no me deja por alguna extraña razón Vamos a ver por qué es Estamos en Sigue la tinta Bueno, mejor digo Miro cajas fuertes Esa no es Esta es Cuando estés en el despacho de Saint-Jean En la sala contigua A este Verás la caja fuerte en la pared No tiene ninguna combinación Sino que abre mediante una grabación de voz Y si estás pensando en usar semblanza en Saint-Jean Y luego intentar abrirla Tampoco funcionará Que es lo que estaba yo intentando hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se abre? Pues con el audiógrafo Que a estas alturas ya conseguiste Durante la historia principal Gloriana Soltad vuestros rizos de oro Pero tienes que usarlo en el aparato de al lado No en el propio micrófono de la caja Esta caja fuerte es obligatoria Abrirla para avanzar la historia principal Por lo que es imposible perder ¿Vale? Gloriana, soltad vuestros rizos de oro Y hay que ponerla En el aparato de al lado No en el micrófono O sea, en el audiógrafo, ¿no? Vale Y yo no tengo eso, ¿eh? Yo ese audiógrafo no lo tengo Entonces este no es importante, ¿no? ¿Quién cantará en tu... No, 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 no Una muerte muy cutre Muy cutre Se merece una muerte... Mejor Vamos a pegarnos aquí Vente ¡Eh! ¡Vamos! ¡Guardas! ¡Una admiradora demasiado entusiasta! ¡Esfuerzos inútiles! ¡Aún así, te mataré! Vamos Estoy aquí, gilipollas ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Te espera la muerte! Venga, otra Venga, otra Así no me va a pegar ¡No mereces el favor del forastero! ¿Te mato ya o qué? Es que no sé cómo matarle Espérate, vamos a usar algo Esto ¿Dónde lo uso? Vamos a probar una cosa Te pillo Le ha decapitado, ¿no? Yo creo No le veo cabeza No, no tiene cabeza Pues nada ¿Cómo se llama el audiógrafo este? Cambiar a no letal Ah, vale Que se puede usar letal o no letal Vale, vale Vamos a ver el audiógrafo No lo tengo, ¿eh? Supongo que a lo mejor No sé Es que no me sale ninguna marca más ¿Dónde se consigue el audiógrafo? A ver si la misión me da alguna pista Sigue las flores, creo que era En el barrio alto de Siria Creo que va a estar en la casa de la tía esa, ¿eh? Vamos a ir a la casa de la tía esa A ver si me he dejado un audiógrafo o algo Esta es la amante La maté, por cierto La amante la maté De todas formas La amante he leído Que si no la matas Se suicida ella Cuando se entere de que este Ha palmado La cuestión es saber dónde vive ahora Eloína, Eloína ¿Puede ser allá arriba? No sé si es aquí No, debería haber un cuerpo Casa de Eloína No sé cuál es A ver Un segundito Eloína, Eloína ¿Cómo se llamaba? Eloína, ¿no? O lo mismo la estoy llamando yo Eloína y no se llama así Es que no sé dónde vive Bueno, da igual, improviso Improvisamos Ahí no es tampoco Club no sé qué Por ahí arriba no había nada Será más para acá entonces O por aquí Hola, hola No dudes en echar un vistazo Solo Echaba un vistazo Solo Cuidado Te robo en tu cara, ¿eh? No es magnífico ese búho No es fácil capturar el brillo salvaje De los ojos Muere y calla Mira la cabeza Me ha mirado mal, ¿eh? Tenía motivos Lo mismo Esto no Como no lo he mirado Lo mismo está por aquí, ¿no? Hijo de puta ¿Qué ha pasado? Una trampa que sí Aquí está la puta trampa Llave de la almacén Con una condición, ¿no? ¿Me darás pasta o algo? Si te pones tonto, te mato Lárbate de aquí mientras puedas Gracias, gracias Nadie quiere morir lleno de moscas de la sangre Esa horrible mujer Guarda todo el ámbar de sangre bajo llave Pero la encontrarás junto a su mesa de trabajo Le he hecho bien en matarla No quiero ni tocarlo Puedes irte A ver si me perdono la vida He hecho bien en matarla a la otra Y ya os digo yo que aquí no os podéis fiar Ahí hay una llave Llave del almacén ¿Y esta manivela, qué hace? Vale, abre eso No se puede controlar a las moscas de la sangre Fuera, fuera, bichos Muere, muere No hay talismanes ni nada, eh En la casa del Yun, ese sí que me he dejado Voy a pillar a esta tía Y le voy a incinerar aquí abajo Cabeza incluida, eh Espera ahí Hostia, tendría que haberla metido viva, tío Si la dejo KO y la meto viva Bueno, no creo que grite Porque está durmiendo y eso, ¿no? ¿Dónde coño estaba él? Aquí Oye, métete Vale, ¿y esto cómo se enciende? Aquí Arde, hijaputa Está muy simpática Todo lo que tú quieras Secuestraba aquí a la gente Y... Y experimentaba con ellos ¿Qué coño hacía? Pa' mí, pa' mí Diner y yo gratis Vale Lo que pasa es que audiógrafos no veo, eh Por aquí estaba todo mirado Cerramos la puerta Que nadie entra a robar Y a ver la casa de Eloína ¿Dónde es? Por aquí hemos venido nosotros Sienta bien Volver a respirar el aire fresco del mar No puedo agradecértelo lo suficiente Estoy en deuda contigo para siempre A ese le perdono la vida Este era el refugio del tío este Que hemos... Que hemos salvado con el contrato Podría ser por aquí la casa de Eloína Yo que sé ¿Dónde cojones es? Aquí maté al Jakovski este Iván Jakovski Que está ahí abajo Tendría que haber abierto la trampilla Y que se cayera Pero bueno No sé dónde vive A lo mejor vive ahí arriba Creo que sí Creo que puede ser aquí O es... No Este era el despacho del Jakovski Creo Claro Y este tampoco tendrá el audiógrafo No Va a estar en la casa de la tía Ya os digo yo No creo que sean vecinos ¿No? No A ver si sé dónde vive Vale Aquí no hay nada Por ahí nada Por ahí hemos mirado Y tampoco Mercado negro Que estaba cao el tío Así que... Nada Podría ser aquí A ver si es aquí Creo que podría ser aquí Audiógrafo Esto muy mirado no estaba No veo nada Tampoco sé si es aquí Porque no veo el cuerpo Así que... Si no hay cuerpo Es que aquí no es Ese es el tío Que he rescatado Vale Voy a mirar A ver dónde cojones vive Porque esto es muy... Es que tampoco quiero Estar ahí una hora El tío Se llamaba... ¿Cómo coño Se llamaba el tío? Dao tal tal Camellia roja A ver si veo el nombre De la tía Eloi No Vale El tío es Sanjun Voy a buscar por Sanjun Y pondrá Yo que sé Aquí en la wiki O algo El nombre de la tía Ousider Lucabele Jacobi Eolina Rey Vale Vale Aquí en los foros de Steam Están preguntando ¿Cuál es el apartamento? Es Rueña de la Camila Roja Podría ser En donde la Camila Roja Esa entonces La casa Que comunique Coño Pues vamos a ir a eso A ver si recuerdo Dónde estaba Creo que era por aquí atrás Era por aquí cerquita ¿No? Ese es el banco ¿Dónde está La cosa esta? Últimas noticias Gente muerta aquí Ya te lo digo yo No sé si tengo que volver Vamos a mirar Por ahí no Por aquí arriba ¿Qué hay? Esto es lo de Jakovski O como se llame No, creo que tengo que ir Más hacia adelante Entonces Espector Lo otro estaba por aquí Aquí está Y la casa Supongo que Comunicará Y estará por arriba Por aquí no Licor de la Plaga La bebida favorita De los Sinojos Supongo Incluso tienen Su propio salón Lo mismo es aquí ¿No? Tiene el salón De tatuajes No veo el audiógrafo Carta sin enviar No veo audiógrafos aquí Y es obligatorio Cogerlo ¿Dónde cojones Está el audiógrafo? ¿Dónde está? No tengo Ni puta idea ¿Dónde coño está, tío? Por ahí afuera No va a estar Salón de belleza Sí, sí Todo muy bonito Pero aquí no hay audiógrafo De todas formas Llevo bastante Así que voy a ir dejando Por aquí el capítulo Y a ver si para el siguiente Encontramos el audiógrafo este Y volvemos Donde el San Jun ese Así que nada Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!